listo entonces tenemos ya nuestros datos para hacer el gráfico de barras empezamos, el ceviche ¿cuánto es la frecuencia de ceviche? 6 6, muy bien, entonces vamos a unir los dos pares ordenados el ceviche y el 6 y armamos nuestra primera barra ¿tiene que ser una barra o puede ser una línea? es una barra porque el gráfico que nos piden es gráfico de barras, si fuera poligonal ahí si nos piden conjunto ¿ok? pescado frito ¿cuánto es la frecuencia? 3 correcto, entonces buscamos el 3 y hacemos el par ordenado pescado frito es 3 cangrejada ¿cuánto es la frecuencia? 2 2 2 muy bien, entonces buscamos el 2 y la cangrejada y hacemos la siguiente par el ordenado ¿cuánto es el ordenado? 3 3 3 3 de igual manera vamos, buscamos el par ordenado del 3 y le dibujamos el menudo ¿cuánto es la frecuencia? 4 4 4 muy bien muy bien buscamos el 4 hacemos el gráfico del menudo la fritada ¿cuánto es? lo mismo ¿no? 4 ponemos la fritada del mismo tamaño el yapingacho el yapingacho y el tigrillo igual es del mismo porte ajá, del 3 y el cui y el chupe es el mismo 1 ya son del mismo porte y el cui y el chupe es el 1 ya listo, tenemos nuestro gráfico ya nuestro gráfico de barrios ¿ya? fácil o difícil ahora si desean le pueden ir pintando cada barrio le pueden pintar de diferente color cada barrio ¿sí? por ejemplo le voy a pintar esto de rojo siempre le ponemos de diferente color para poder distinguir cada variable ¿sí? listo, fácil o difícil el gráfico fácil, profe ¿sí? fácil muy bien ya vamos pintando vamos pintando cada barrio listo listo ya tenemos nuestro gráfico listo 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 Y ahí después respondemos las preguntas. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? ¿Cuánto es el total? Treinta. Treinta. Treinta estudiantes. Entonces ponemos treinta estudiantes. ¿Cuál es el plato típico que más prefieren? El ceviche. El ceviche. Ceviche. Ceviche, muy bien. Como todos nos gusta el ceviche, ¿ya? ¿Y cuál es el plato que menos prefieren? Cuí, el cuí y el chupe. El cuí y el chupe. Ok, sí, los dos platos no prefieren. Tenemos resuelto la página ciento sesenta. Me avisan si terminaron. Acabé, profe. ¿Ya? ¿Me avisan, por favor, para pasar a la siguiente página? Ya, profe. Sí, profe, ya pueden pasar. Sí, profe, ya puede pasar. Seguro. A ver, voy a darles un minuto más porque justo cuando voy a dejar de compartir, dice, profe, ¿qué era? ¿Cómo era el gráfico? Entonces voy a dar un minutito más. La barra. Gráfico de barras. Yo les hiciera a ustedes la encuesta. ¿Cuál es el plato que preferirían? Pescado frito. Pescado frito. Yapingacho. Yapingacho. Ceviche. 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 ¿Qué cebiche? Profe. ¿A quién le gusta el cuí? El ceviche. A mí, profe, a mí me gusta el cuí. A mí también un poco. Yo fui una vez conmí, pero no me gustó mucho. No le gustó también. Profe. Dime. Profe, yo lo que a mí no me gusta es el pescado. ¿Pescado? ¿No te gustan? No, lo que más me gusta Me gustan los mariscos Ah, ya le gustan los mariscos Muy bien Le cuento algo, es que a mí Una prima mía dice que antes Se pedía encebollado sin cebolla Encebollado sin cebolla ¿Cómo va a pedir así? El encebollado siempre va con cebolla Por algo se llama encebollado No es como pedir salchipapa sin papa Exacto Decir deme una salchipapa pero no me ponga Profe, en cambio también saben pedir Encebollado sin pescado Muy bien, bueno Eso ya depende del gusto de la persona Listo, ahora sí Dejo de compartir para que se me borre Y vuelvo a compartir Para seguir en el siguiente ejercicio Ahora sí tenemos el gráfico poligonal Completa la tabla de frecuencias A partir de la información del diagrama Observen el diagrama Y vamos sacando la información Que tenemos en el gráfico Estudiante, tenemos Tiffany ¿Cuál más nos falta poner? John John Yo, yo, Guillermo y Fernanda Guillermo y Fernanda Y Fernanda Y Fernanda ¿Ya? Guillermo y Fernanda Fernanda ¿Listo? Ahora sí, vamos a observar el gráfico Y vamos colocando la frecuencia Listo Tiffany, ¿cuánto es su frecuencia? Diez A ver, miren bien el punto Miren bien el punto ¿Refa sería como siete o seis? No Seis 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 Vamos bien Vamos que esto es uno Dos Tres Cuatro Y tenemos cinco Seis Siete Ocho 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 Nueve Y tenemos diez Once Once Doce Trece Catorce Y el quince Ahora sí Tiffany, ¿cuánta es su frecuencia? Ocho 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 Ocho, muy bien John ¿Cuánto sería? Sería diez Once Sería once Doce Once 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 o doce, profe A ver, veamos bien A ver, vamos a poner el punto Y lo vamos a llevar Sería once Doce Doce Muy bien, doce 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 John es doce Guillermo, ¿cuánto es Guillermo? Sería seis, ¿verdad? Seis Sí, profe Seis Seis, muy bien Y Fernanda sería como Quince Catorce Quince 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 Quince, profe Quince Catorce Catorce Miren bien dónde está el punto Catorce No está en la línea Correcto, no está justo en la línea Catorce Sería catorce Listo Hemos completado la tabla Votación por presidente de grado Según esta tabla, ¿quién ganó la presidencia del grado? Fernanda 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 Fernanda, muy bien Fernanda ganó la presidencia del grado ¿Quién quedó de vicepresidente? Yo Vicepresidente Yo 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 Muy bien Yo Porque está en segundo lugar Secretario, ¿cuál quedó? Tiffany 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 Tiffany, muy bien Se quedó como secretaria Tiffany por el tercer lugar ¿Y de vocal? Guillermo 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 Guillermo, ya Guillermo Porque obtuvo el último lugar Los últimos votos Listo Hemos completado el ejercicio dos ¿Me avisan si ya terminaron? Punto dos Profe Terminé, profe Ya, profe Perfecto Estamos muy activos el día de hoy Muy bien Ya por ser viernes Y el cuerpo lo sabe Pero Están poniendo toda la energía Muy bien Y el último Dice Extrae información del diagrama Y responde Dice Mayores consumidores de banano en el Ecuador ¿Ya? Italia No, profe Dice Mayores consumidores de banano Ya, escuchen por favor Miren Ecuador Es conocido como El mayor exportador de banano Que tiene para el mundo ¿Sí? Todos los países Tienen en sus mercados Al menos un banano ecuatoriano ¿Sí? Un producto del banano ecuatoriano Entonces En esta tabla Miren como el Ecuador Exporta a estos países ¿Sí? Miren Tenemos a Italia Estados Unidos Alemania Bélgica Argentina Chile España Japón Japón y Turquía ¿Sí? En estos países va el banano ecuatoriano El banano que vende Nuestro país A los países que tenemos aquí Entonces Según esta tabla Miren Tenemos Los países que más consumen Y los países que menos consumen Cabe recalcar que todas estas cifras son en toneladas ¿Sí? Son en toneladas Ahora sí Vamos respondiendo las preguntas El país que más banano consume ¿Cuál es? Italia 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 Muy bien Italia Italia ocupa el primer lugar en consumir banano ecuatoriano Siguiente El país que menos banano consumen ¿Cuál es? Turquía 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 Mire dónde está la tilde Turquía 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 Muy bien Tenemos Turquía Ahora dice Son las toneladas métricas Son cifras Son cifras Ya pero ¿Cuál es? A ver Son 90 millones 90 millones 90 millones 90 millones A ver No es millones Que dicen bien No es millones Porque no tiene tres cifras Ajá ¿Cuánto sería? Solo cero cinco Y no Noventa mil Trescientos setenta y nueve Con cinco Correcto Ya Noventa mil Noventa mil Trescientos Noventa mil Trescientos setenta y nueve Con cero cinco Cinco Con cero cinco toneladas Ya Eso es lo que consume Chile El banano De Ecuador ¿Ya? En Italia y en Estados Unidos Sí que han sabido comer plata Cuatro mil Entre los dos países que más banano consumieron ¿Cuáles son? Cuatro Italia y Estados Unidos Italia y Estados Unidos Que consumieron cuatrocientos mil Cuatro mil Cuatrocientos mil Cuatrocientos mil toneladas de banano ¿Cuánto sería? Sí que no? Sí que no Consumieron cuatrocientos mil Cuatrocientos mil Cuatrocientos mil Profe ¿Cuál? Cuatrocientos mil Cuatrocientos ¿Qué pasa? Es cuatrocientos mil Sí entre los dos países Es cuatrocientos mil ¿Por qué es Italia y Estados Unidos? Cuatrocientos mil Entonces miren Miren cómo el Ecuador Vende bastante banano A estos países ¿Sí? Si ustedes van a Italia Van a encontrar Producto ecuatorial El banano Listo Y con esto hemos completado El taller de la página A ver veamos ¿Qué páginas son? Ciento 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 Muy bien Aquí va la tarea Por favor Enviar al IDUCAI Las dos páginas resueltas ¿Sí? Por favor Cuando yo les digo Las dos páginas Tienen que mandarme completo No me manden por parte ¿Sí? Completo Toda la página Profe Profe Le mandamos en PDF Bueno Preferible en PDF Para ver ¿Sí? Profe Si no hay imagen Pueden hacer Dime La anterior clase Mandó Que hagamos El organizador gráfico Pero No mandó El organizador gráfico Ah, es cierto Es cierto No les he mandado Ya Igual manera Ya El organizador Ya Eso lo hacen rapidito Solo es No es largo Y estas dos páginas Solamente tienen que subir Nada más Y la próxima clase Vemos el último Último tema Probabilidad Y listo Se terminó Ya el libro de materia Por el momento Por la materia De ahí ustedes todavía Van a seguir viendo Los demás Los demás temas Listo Completamos ya Los dos talleres Sí Muy bien Listo Nos quedamos Hasta ahí Y listo